Estar aquí, como decía Martín, son parte de las colonias que hemos recorrido, además es parte de las colonias donde yo nací y crecí. Y bueno, con mucho cariño estamos aquí con ustedes, contigo al 100 y también con todos los programas del DIF a sus órdenes. Con cada uno de los programas que ustedes necesiten y que tengamos en el DIF, con mucho gusto ahí los atendemos. Y bueno, pues todos los compañeros, Alejandro en la dirección general, su servidora y todos los compañeros que colaboran en el DIF, y por supuesto con todos los compañeros también que colaboran en el gobierno del Estado, estamos con ustedes al 100. Muchas gracias y buenas tardes.